¡Nada podemos! ¡Nada podemos! ¡Nada podemos! ¡Nada podemos! ¡Nada podemos! Ante las promesas incumplidas del actual alcalde del municipio de Pueblo Bello, Francisco Villazón, estudiantes de la institución educativa Magol Hernández Pardo, realizaron en las horas de la mañana de hoy viernes, plantón frente a las instalaciones de la alcaldía. Sin embargo, los estudiantes al ver que el mandatario local no salía a dar la cara, unos infantes ingresaron a la alcaldía y se percataron que el mandatario local se encontraba en su despacho. Al verse descubierto, no le quedó de otra que decirle que el lunes a las 8 y 30 iría a visitar las instalaciones. Sin embargo, los estudiantes no cayeron en cuenta que el lunes es festivo. Ojalá el martes el mandatario local pueda asistir a las instalaciones del colegio y se apersone de sus promesas incumplidas.